La tienda de Orsámbito 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 Las seis, no puede ser Tengo que llamar a la mamá de Orsámbito A ver si ha llegado su hijo Hola, Jaquima ¿cómo estás? ¿Ha llegado el Orsámbito? ¿Tampoco ha llegado? El Mohamed tampoco no ha venido todavía. Son las seis. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Ah, hola, Fatima. ¿El hermano ha venido al colegio o no? Que no ha llegado en Sara. Es que mi hermano tampoco ha llegado, no Sara contigo, ¿no? No. Ah, vale. Entonces iré al colegio a ver si está. Vale, adiós. Hola, Mariamma. Dime, ¿qué ha pasado? Ah, tu niño no ha llegado. Aquí tampoco mi hermano ha llegado. Lo estoy esperando, llevo rato esperando, pero nadie ha llegado. ¿Ahora qué vamos a hacer? Que nos encontramos en la plaza para ver si están o nos vamos al cole. Vamos a llamar al cole. ¿Subimos al cole directamente? Vale, vale, vale. Vale, ya vengo. Ya bajo ahora agua. Vale, hasta ahora. Adiós. Venga, adiós. Hola, hola, Anaima. ¿Qué tal? Es que yo estoy muy preocupada, ¿eh? Usama también no viene. Sí. Vamos a buscar en el colegio. Pues nos encontramos ahí la entrada, ¿vale? De... Sí. ¿Ha llegado tu hermana a casa? No, mis hermanos no han llegado a casa. Yo me decía que estaban en tu plaza. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero si son las... Son las que incluyen y no han salido. ¿Y cómo que no están? Pues no sé. Tenemos que ir a buscarlos, porque si no mi madre a mí me mata. Madre mía, madre mía. Pues quedamos en el parque y los vemos a ver. ¿Pero dónde se han metido? ¡Arizol! ¿Has visto a Josué? Que la estoy buscando porque me lo encuentro. ¿Y a mi María? ¿No lo has visto? No, no lo has visto. No, no lo has visto. No me mata. Ay, Dios mío. Ahora lo buscamos a vos. Vamos a buscarlo. ¿Estás cerrado? Vamos a buscarlo. ¡María! ¡Suley! ¡Suley! ¡María! ¡Suley! 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 ¡Memba! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hala! ¡Hay que llamar al cimbre a ver si Yolanda está o alguien está que nos diga algo! ¡Hay que llamar! ¡Pero no tenés que tocar la puerta porque estamos! ¡Madre mía! ¡Yo no sé qué les pasa aquí! ¡Yolanda! ¡Pica el cimbre a ver si sale la dirección allá de una primera vez! ¡Es los niños! ¡Es los niños! ¡Es los niños! ¡Que no han llegado a casa! ¡Que no han llegado los niños a casa! ¡No han llegado ahí! ¿Está en chica? ¿Toda la clase? ¿De golpe? Sí, no hay nadie. ¿Habéis estado a ver si están los niños en casa? ¡No, no, no! ¡Eso es lo más malo! ¿Es imposible? ¿Pero cómo nos traen los niños en casa? No, no está. A ver, vamos a mirar por las clases, pero vamos, lo dudo que no estén los niños por aquí. Es imposible, han salido todos a las 5. No, no están. Es rarísimo. Si todos los demás niños han salido, menos los nuestros. No, aquí no están. Aquí no están. ¿No pausas? No puedo decir, no. Con la risa que tengo me quedo en el baño de la oficina. Vamos a ir al final. Pasad, el ámbito de la oficina, si están aquí, nos escuchamos por toda la escuela.